En una cantina la atopé En una cantina la perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando la ingrata que me abandonó Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de esas de afeitar Y en el casamiento te saco los ojos Te rasco el ombligo y mato a tu mamá Borracha y olas de topar Borracha y tirada en un andén Borracha perdida y vomitada Al pie de una vitrola y vuelta como un tren Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de esas de afeitar En el casamiento te saco los ojos Te rasco el ombligo y mato a tu papá Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de esas de afeitar Y en el casamiento te saco los ojos Te rasco el ombligo y mato a tu papá Te rasco el ombligo y mato a tu papá